Impulsar usando la opción avanzada En esta lección les mostraré cómo impulsar usando la opción avanzada. Desde tu página de inicio, clique al botón BOST de la izquierda. Deslízate hacia abajo a la izquierda del sitio y clique al botón New Portfolio. Coloca un nombre para la cartera para ayudarte a identificar cada cartera que hayas creado. Ingresa la cantidad de dinero que quieres impulsar. Elige la mínima cantidad de dinero que quieres que Fanbox te regrese, permitiendo que Fanbox controle este mínimo o ingrese tú mismo el mínimo que deseas recibir. Luego selecciona el botón verde Continuar. Elige la opción avanzada. Eligiendo la opción avanzada, elige entre varias opciones en quiénes o en qué impulsar. Bajo las personas o áreas de conocimiento, clique en el enlace Expandir a la derecha. Presiona el botón gris Expandir a la derecha del área que quieras expandir. De ojo de la opción personas, puedes elegir impulsar a una persona específica o un grupo de personas, trabajadores del conocimiento o una caridad. En la parte superior izquierda verás trabajadores del conocimiento al que cuidas. Presionando el más al lado de estas opciones, estarás invirtiendo en un grupo de personas. Si presionas la lupa, te mostrará los miembros del grupo al que estás eligiendo. Elige a quién o a qué impulsar cliqueando el botón más verde. También puedes eliminar una selección presionando la cruz X al lado de la selección. Deslízate hacia abajo y cliquea el área de verificación para maximizar la utilización de mis carteras si mis selecciones son muy pocas. Ahora cliquea el botón verde Hecho. También puedes seleccionar Invertir en ciertas áreas de conocimiento. Solo cliquea Expandir y presionando el verde Más al lado del área de conocimiento lo podrás hacer. Otra vez, deslízate hacia abajo y cliquea el área de verificación Maximizar la utilización de mis carteras. Cliquea el botón verde Hecho. En la caja de selección Nueva cartera para impulso de anuncios, ahora verás el número de selecciones de impulso que has hecho. Verás una casilla para impulsar automáticamente de nuevo. Cliqueando Impulsar automáticamente de nuevo, volviendo a usar los sorteos de la misma cartera, estás permitiendo que Fanbox vuelva a impulsar tu cartera automáticamente, cada vez que tengas dinero en tu balance. Ahora cliquea la pestaña verde Continuar. Elige ahora cómo quieres financiar tu cartera. Cliquea el botón verde Submit. Estos son los pasos para el impulso mediante la opción Avanzador.